Recién le contábamos lo que la gente opinaba en nuestras redes sociales tratando de ver qué comportamientos justamente sociales hay en relación al tema de los incendios, de cuidado al medio ambiente pero sobre eso vamos a profundizar a través de nuestro informe Sí, justamente lo habíamos adelantado vamos a ver la otra cara, la cara de los bomberos los bomberos voluntarios que hacen su trabajo desinteresado y adhonoran y por eso queremos conocer en esta primera parte cómo es su formación, también cómo es la carrera bomberil y cómo se iniciaron en este mundo de los bomberos voluntarios ¿Vamos a ver la primera parte? Primera parte del informe en ULAR TV Mi nombre es Cruz Tamara, pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja Mi nombre es Diego Gómez y soy el presidente del cuartel de bomberos voluntarios Águilas de Acero Mi nombre es Danet Cipitelli, me desempeño como Jefa de Cuerpo de Bomberos Águilas de Acero es decir que me encargo de todo lo que sería la parte operativa del cuartel nuestra institución fue fundada, fue formada en el año 2012 como respuesta a la demanda en el crecimiento poblacional y en superficie en ese entonces había un solo cuartel de bomberos voluntarios y no daba abasto a las demandas en intervenciones tanto en incendios como rescates que son los siniestros en los que primero actuamos nosotros somos parte de una institución sin fines de lucro que dedica su día a día al manejo de emergencias de diferentes índoles el cuartel lleva 13 años operativos el cuartel comienza a realizar actividades de emergencia a nivel ciudad hemos abarcado diferentes tipos de catástrofes lo del COVID hemos tenido que actualizarnos y ver en pos de cuidarnos nosotros y cuidarlos a otros no hemos dejado nunca de trabajar por más que estemos en fase 1 nosotros seguimos trabajando desde salir a auxiliar a alguien hasta los incendios que hoy en día se incrementan hay que considerar que el cuartel de bomberos es voluntario porque uno decide formar parte de la institución pero también es a donores porque ninguno cobra por el servicio que presta en la actualidad está formado por 20 personas 15 y 16 personas son el cuerpo activo que se le llama que son bomberos que cumplen el rol de bomberos y salen a todas las intervenciones nuestro cuartel está abierta a las 24 horas todo el año y el resto de los chicos están en proceso de formación por lo que quieren decir son aspirantes a bomberos han empezado a principio de año y tienen que formarse durante un año se lo intruye en 9 especialidades que tiene bomberos voluntarios por ejemplo incendios estructurales, forestales y demás servicios que hacemos nosotros dentro de todas las asociaciones de bomberos se lleva a cabo lo que es el nivel 1 que es lo que la forma la persona para poder jurar y desempeñarse como bomberos digamos el inicio de la carrera bomberí es independiente cada cuartel en nuestro cuartel dura 10 meses donde se lo capacita en todas las disciplinas en las que se pueda llegar a desempeñar un bombero se puede capacitar en lo que más se siente atraído que le llama la atención desde incendios estructurales, incendios forestales, rescate en altura rescate vehicular pero en general el bombero se lo tiene que capacitar en todas las disciplinas para que pueda estar para cualquier circunstancia que se presenta a medida que uno va avanzando se va especializando en mi caso yo tengo una especialización en socorrismo que va muy de la mano con lo que es mi carrera fuera del cuartel que es la enfermería Bomberos Voluntarios no tiene un techo en el servicio que nosotros estamos desde que estando una persona en ruta en algún vuelco pasamos a apagar un incendio dentro de una casa o fábrica una quema de basura no controlada que se convierte en un forestal o bajar un gato de arriba de un alumbrado público la aptitud que nos exige el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios a donde pertenecemos nos pone siempre a presto y con aptitud y actitud para poder desempeñar nosotros trabajamos conjuntamente con 107 con Defensa Civil, con la Policía es una carrera totalmente voluntaria no recibimos nada a cambio y buscamos siempre el beneficio ya hablamos recién con Natalía en el corte y cuando veíamos el informe esta cuestión de el compromiso voluntario de alguien que no cobra sino que además tiene que generar sus propios recursos para poder acceder a el material para trabajar exacto, nos contaban incluso que hacen ferias para poder mantenerse o comprar material o que tienen sus otros trabajos sus otras carreras Tamara nos contaba por ejemplo que es estudiante de enfermería y además dedica parte de sus horas de todo su día para salvar vidas para ayudarnos como sociedad y por eso también queremos hablar de este tema que ya estuvimos hablando en las encuestas que son los incendios que ellos nos cuenten cómo prevenirlo y qué hay que tener en cuenta también y la importancia especialmente en esta época del año la época de mayor sequía en la provincia de La Rioja segunda parte del informe justamente hablando del trabajo de los bomberos voluntarios en contacto estrecho nosotros hemos visto que tenemos mucha aceptación social una confianza absoluta somos personas comunes que destinamos de las 24 horas un tiempo para hacer guardia para capacitarnos porque es una vocación una vocación en donde las gracias tiene que ver con el orgullo personal de haber cumplido el objetivo siempre todos recalcan nuestra llegada nuestras intervenciones el trabajar a don Oren así que siempre es muy positivo particularmente desde este año la parte del gobierno hemos recibido mucho más apoyo que años anteriores la sociedad en sí siempre nos ha demostrado un gran cariño y nos ha intentado ayudar de diferentes formas por ejemplo nosotros solemos hacer ferias para comprar materiales diarios y la gente siempre nos colabora siempre nos quedamos sin nada y cuando estamos en las intervenciones que vienen diciendo gracias el gatito que hay que rescatar del árbol y la nena dice gracias la gente sabe que cada vez que hay algún siniestro vamos a estar vamos a estar siempre ellos remarcan que cómo hacemos para llegar primero con tan pocos recursos a veces que tenemos y simplemente la predisposición es estar atentos nuestras capacitaciones sanitarias son con el 107 tenemos posgrado en emergentología no firmamos pero tenemos los mismos conocimientos que ellos y la confianza de ellos hay muchas historias de eso si vamos por un incendio por ejemplo cuando se quemó cuatro vientos cuando fue la recicladora de ruta 5 accidentes trabajar para ayudar el accidente de la ruta 38 sur donde fallecieron las 7 personas son experiencias que no cualquiera está preparado para trabajar en eso pero nuestra forma de trabajo es muy unido somos un equipo se forma una segunda familia pasamos la mitad del tiempo acá y lo tramitan en la casa dormimos poco practicamos mucho los chicos estudian rinde se capacitan bueno y tenemos la suerte por ahí de tener las unidades en condiciones para poder estar al servicio por inmediato hoy en día estamos atravesando una situación difícil a nivel incendios de nuestra parte estamos en una temporada muy alta el viento la temperatura no nos ayudan y se crean grandes incendios estamos en riesgo muy alto estamos variando entre riesgo alto extremo a riesgo normal está todo seco hay mucha pastura que tiene entre 40 y 50 centímetros hay falta hay falta gente y nosotros movemos casi todo el cuartel todo en pos de que no haga reviviendas por ejemplo nosotros pedimos que tengan precaución en esta época no quemen basura no inicien pequeñas fogatas la basura se quema en todos lados los 12 meses del año nada más que en esta época forestal da la casualidad de que al lado de la basura tenemos pastura seca y es lo que genera a partir de ahí por eso el 90% de los focos forestales es a partir de una quema de basura no controlada que no quemen que no quemen en los baldíos porque lo que se utiliza hoy en día son los incendios forestales o interfaces que se le llaman en donde la alta temperatura en tiempo prolongado debilitan las estructuras que están ahí las medianeras de las otras casas o casas precarias que están levantándose que sean conscientes que sean solidarios con los vecinos el humo aparte de lo que se pierde de flor y fauna a veces en los cerros es muy contaminante es muy pesado el humo hay todo tipo de combustión una mala combustión y eso hace mucho hace mal a las personas normales imagínate a las personas que ya tienen problemas respiratorios de base si lo hacen que se aseguren de taparlo de enterrarlo como decimos taparlo con tierra cavar en un pozo y tirar que se remuevan las cenizas porque eso es lo que genera de noche el viento la brisa el oxígeno y se vuelve a propagar mientras ellos están durmiendo y nosotros 3, 4 de la mañana tenemos que apagar a veces hectáreas de campo uno de esos informes de contacto estrecho que da ganas ser parte de contacto estrecho para empezar a marcar la agenda en algo que no está instalado que es la necesidad de hacernos cargo en el cuidado del medio ambiente y también de ver cómo solucionamos la cuestión económica me parece de estos sectores que damos por sentados que se tienen que autosustentar sí, porque además tienen una entrega increíble digo, da gusto cuando fuimos a charlar con ellos en su cuartel digamos, la empatía las ganas que tienen de ayudar y que se merecen como decís vos un reconocimiento por parte de toda la sociedad usted tiene que agradecer también claro déjame agradecer a Nico Urus por su trabajo también a Renzo que nos acompañó en la grabación y a cada uno de los entrevistados por sumarse ¿se queda con nosotros? sí, nos quedamos hasta el final me parece muy bien no falta comenzar con el ciclo de entrevistas a los diferentes candidates a rector en la Universidad Nacional de La Rioja el análisis de lo que se viene en la FASO y en el final nada más y nada menos que la chilena